Bueno, acá terminó una nueva actividad en homenaje con respecto al 24 de marzo. ¿Qué les pareció la actividad? Bueno, una reivindicación que hacía falta desde el Ministerio de Educación, el homenaje a los 600 maestros desaparecidos, a los miles de estudiantes que también están desaparecidos y el lugar desde donde hoy podemos plantear una nueva época, una época en donde la memoria, la verdad y justicia la construimos, una época en donde no solamente está con la memoria, sino también la necesidad de esa justicia, de que aquellos que fueron responsables de este genocidio, del genocidio de desaparición y de la desaparición de la educación pública y de los derechos, es importante que frente a este acto, es un acto de reparación y de justicia en este Ministerio de Educación. Este era abandonado y se encapié, de alguna manera, en la resistencia de las aulas, digamos, durante la dictadura. ¿Cómo vio este mundo? Y desde siempre se resisten las aulas. Se resiste, se crea, se avanza para poder, desde la educación, recrear todo lo que la educación es, el conocimiento, el conocimiento crítico para avanzar. Entonces, es en estos momentos donde nosotros hoy podemos estar diciendo que vamos a avanzar, que vamos a ir por más y que vamos a profundizar día a día este proyecto nacional, popular, en educación y en todos los sectores. Y por último, en la Ciudad de Buenos Aires, los maestros están llevando un reclamo importante contra las medidas del gobierno macrista. ¿Cómo ve esta resistencia y la avanzada macrista? No, no, la verdad que acá quedan planteados dos proyectos de Estado. Un Estado nacional, en donde la educación es un derecho social, en donde se privilegia la inversión, y en la Ciudad de Buenos Aires, donde desde el 2007 hay una involución, en donde se acerca la educación pública para beneficiar a la educación privada, en donde se gasta en los subsidios de educación privada, en donde se cercena el derecho de los que menos tienen para aquellos derechos que tienen los mayores empresarios. Por eso, cuando hay dos Estados, ese Estado, el de Mauricio Macri, es el Estado de los 90, de la época de la dictadura, en donde nos impusieron la descentralización y la destrucción de la política de Estado, y este es el proyecto y el Estado que recupera los derechos y la política de Estado como derechos sociales.